Ella donde quiera que ando, la ando llevando, porque es hembrita, pues más que todo, las niñas hay que cuidarlas más. Para esta madre, su hija está antes que nadie. Sabe de los riesgos, por eso dice no le confía a nadie y prefiere ella misma hacerse cargo. No la dejo sola más que todo, o la dejo con la abuela, más que todo con la abuela, porque con varones casi no, hasta con el papá tengo descomienza de ar. Anualmente, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia recibe más de 13.000 denuncias de violaciones a los derechos de los menores de edad. La mayoría de estos afecta su integridad sexual. Para 2016, el número de denuncias realizadas a la PNC de delitos sexuales incrementaron sustantivamente. Se registraron 3.947 y el delito más denunciado fue el de violación en menor e incapaz, con 1.873 casos. Las más vulnerables son las niñas, aseguran. También los estudios y nuestras investigaciones nos revelan que un porcentaje muy alto es producido por las mismas familias. Para prevenir este u otro tipo de violaciones a los derechos de los niños, se desarrolló un foro sobre cuidados alternativos a la institucionalización, que no es más que una familia sustituta. Pero, ¿de qué se trata esto? Las familias se inscriben al ISNA, se reciben todo un proceso de formación y capacitación, y luego nosotros, en este caso el juez o la jueza, dicta la medida de cuál niño debe de ir a esta familia sustituta, que ayudará a que las niñas y los niños se desarrollen y vivan en una modalidad de cuidado familiar, porque, como es bien sabido, la forma o el medio en el cual un niño o una niña se puede desarrollar, es al interior de una familia. Actualmente son 23 las familias acreditadas en esta modalidad, que permite garantizar la protección de los menores de edad en el país. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.